Había que constituir para la celebración y los actos del 25 aniversario de la muerte de Camarón. Esa comisión, además, que será coordinada por Enrique Montiel, tendrá como misión también, sin solución de continuidad, pues lo que tiene que ser también el apoyo a ese espacio Camarón que el Ayuntamiento lleva trabajando durante estos dos últimos años. Hacer una realidad, lo que es Casa Natal, lo que es Museo, lo que es Ruta de Camarón y lo que es ese museo también y centro de flamenco contemporáneo. Intentaré por mi lado, pues, con el grupo de investigación al que pertenezco, que es el CREC, que está en la Universidad de la Sorbonne Nouvelle Paris III, cuya ex-rectora es ahora teniente alcalde de nuestra paisana común, que es alcaldesa de París. Y entonces, pues, intentaré avanzar proyectos para que haya becas de estudio, cursos de verano, efectivamente, para que haya un intercambio. Me he agradecido porque el Ayuntamiento, personificado por el alcalde, se haya acordado de mí para que forme parte de esta comisión, que se va a ocupar un poco de la figura de Camarón, en serio y con intensidad, que ya era ahora. Yo he tenido la suerte y el honor de producir 12 discos de Camarón, de convivir con él mucho tiempo, de abordar aventuras tan increíbles como la grabación de la leyenda del tiempo, de la cual se ha hecho un maravilloso documental de Sánchez Monte, que se llama Tiempo de Leyenda, que os lo recomiendo. Gracias.